La noche que se casaban los pobres de aquel lugar Con todita la familia, las fiestas fueron a dar Con todita la familia y el cura de San Fermín Toda la noche bailaron perfumados de jazmín Toda la noche bailaron, después se fueron al sur La luna de miel fue pobre pero muy rica en amor La luna de miel fue pobre pero muy rica en amor ¡Qué linda fiesta! Todos bailaban con este son La vieja fiesta que fue pagada por el patrón El casamiento del pobre no necesita salón El casamiento del pobre, el pobre pero es mejor La noche que se casaban los pobres de aquel lugar Con todita la familia, las fiestas fueron a dar Con todita la familia y el cura de San Fermín Toda la noche bailaron perfumados de jazmín Toda la noche bailaron, después se fueron al sur La luna de miel fue pobre pero muy rica en amor La luna de miel fue pobre pero muy rica en amor ¡Qué linda fiesta! Todos bailaban con este son La vieja orquesta que fue pagada por el patrón El casamiento del pobre no necesita salón El casamiento del pobre es pobre pero es mejor El casamiento del pobre no necesita salud, el casamiento del pobre es pobre pero es mejor.